La lumbalgia se define como un dolor que se localiza en la zona baja de la espalda, entre el límite inferior de las costillas y la zona glútea. Se estima que el 85% de la población va a sufrir al menos un episodio a lo largo de su vida. La lumbalgia son los dolores típicos que sufrimos en la espalda baja. Son dolores ocasionados por movimientos repetitivos, por estrés muscular porque pasamos mucho tiempo en la misma posición o simplemente por el estrés, por los estados de ánimo que van como cambiando. Entonces el estrés nos va a llevar acumulación de ácido láctico y nosotros tenemos como unos puntos donde acumulamos mayor estrés muscular por la liberación de ácido láctico que es la parte baja de la espalda, el cuello, los hombros. Entonces va a ser como un punto bien doloroso. En la lumbalgia también tenemos complicaciones como la ciática, es el típico dolor lumbar que se va a irradiar como por la cadera, por el piecito y demás y entonces ahí es donde vamos a sufrir como de alguna afección. Y esto nos va a llevar como a limitaciones de la marcha, limitaciones al sentarnos, al pararnos y al agacharnos. El mejor tratamiento siempre va a ser la prevención. Hay varias actividades para realizar con el fin de que esta dolencia no afecte frecuentemente o pueda llegar a ser crónica o hasta incapacitante. Todas las personas en general para evitar este tipo de dolores debemos de cambiar constantemente de posición, los que trabajan en oficinas, pararse con constancia, hacer las pausas activas, los señores que trabajan en el campo, parar con su labor, ir a descansar cambiando de actividad, puede ser haciendo un estiramiento o haciendo una marcha lenta o en el mismo lugar pues como sin generar desplazamiento. Esas son como actividades que podemos hacer para llegar a complicarnos con estos dolores. Acá en el hospital pues es muy común la consulta por este motivo, entonces en ese orden de ideas nosotros a algunos pacientes los atendemos en el consultorio, a otros les damos como recomendaciones generales para atacar este dolor desde la casa con pañitos de agua tibia o con frío según sea como el caso pues de por qué se dio este dolor cierto y se les recomiendan como algunos ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento muscular para poder mejorar como el balance muscular de esa zona. Ante cualquier dolencia es importante no automedicarse, consultar a los especialistas para que primero den un diagnóstico y posterior a eso un tratamiento efectivo.